Estos son aún cuerpos físicos sujetos a la enfermedad y a la muerte, pero uno de estos días, esto que es mortal se vestirá de inmortalidad. Uno de estos días, esto que aún es corrupción, se vestirá de incorrupción. Ese es el glorioso mensaje de la resurrección. Ese es el glorioso mensaje de la Pascua. Esto, amigos, es parte del microlibro El Espíritu Santo Enseñanzas de Katherine Kuhlman. Pueden encontrarlo así, en formato físico, como también en formato digital, en Amazon. Esperemos que lo disfruten y que les sea de mucha bendición. Perseverancia por Katherine Kuhlman El sábado pasado, estaba sentada en mi oficina, en un rato libre, y, por casualidad, tomé un periódico en mis manos. Allí, había una interesante discusión con respecto a la suerte. Las personas labran su propia suerte. Cuatro personas daban su opinión. La primera era un jefe de personal y dijo lo siguiente. Las personas influyen en su propia suerte por medio de su actitud hacia la vida. Si una persona tiene inclinaciones pesimistas, parece que le viene la mala suerte. El segundo era un vendedor de helados. Hasta cierto punto, nos labramos nuestra propia suerte, sea esta buena o mala. Y aquí estoy yo, por ejemplo. Pudiera estar sentado rumiando mi amargura, sin hacer absolutamente nada, sino quejándome de que la suerte está en mi contra. Sin embargo, en lugar de eso, estoy vendiendo helados por la calle. Y me considero afortunado de poder hacer esto. El tercero era un inspector de carnicería. Su idea era esta. En primer lugar, permítanme decirles que no existe la suerte. Cualquier éxito que obtengamos, lo lograremos mediante nuestra propia ambición y nuestros propios esfuerzos. Las personas que dicen que la suerte está en contra de ellos son las que generalmente suelen negarse a levantarse de sus asientos. La última opinión era la de un empleado postal que ya estaba retirado. Dijo él así. La suerte es algo que estamos destinados a tener o a no tenerla. Por ejemplo, una persona tiene una gran capacidad. Sin embargo, en razón de lo que pudiéramos llamar suerte, no puede mejorar su situación social. Sin embargo, otra persona que tiene menos capacidad, pero que sí tiene suerte, llega a la cima. Este asunto de la suerte ha sido discutido prácticamente por todos los seres humanos. Yo tengo mis propias ideas al respecto. Usted debe tener las suyas. Papá tenía sus propias ideas. Ahora bien, mi mamá era suiza y papá era alemán. Papá me decía siempre, Niñita, no tengas envidia de nada que tenga otra persona. No importa lo que sea, porque si tú te esfuerzas lo suficiente, puedes tener cualquier cosa que tenga otra persona. Esa era la filosofía de papá. Yo me crié con esa filosofía. Yo crecí con esa filosofía. Si te esfuerzas lo suficiente, créanme cuando les digo que mi papá trabajaba muy duro. Yo era una niña que crecía para trabajar. Tuve que lavar los platos cuando era tan pequeña que mi mamá tenía que bajar la puerta del horno de la cocina y poner sobre ella la pileta para que yo lavara los platos. Me crié en un hogar chapado a la antigua donde todos trabajábamos. Porque esa era la filosofía de mi papá. Esfuérzate lo suficiente y podrás tener cualquier cosa que desees en este mundo. Cuando ya era mayor descubrí que la filosofía de papá realmente no se podía sostener. El trabajo por sí solo no alcanza. He visto muchas personas que trabajan desde las 5 de la mañana hasta el último rayo del sol. Trabajan de sol a sol. Trabajan y trabajan y trabajan. Y sin embargo, nunca han salido adelante. Al terminar el año, no tienen más de lo que tenían al comenzar. Al fin del año siguiente, no van a tener más de lo que tenían a fin de año. Para salir adelante se necesita algo más que el trabajo duro. Los invito a reflexionar en esto por un momento. La mañana después del mayor incendio que hubo en la historia de la ciudad de Chicago, los comerciantes estaban decidiendo que iban a hacer con sus vidas. Y un joven cuya tienda todavía se estaba prendiendo fuego, se dio vuelta y le dijo a los hombres que estaban por ahí, Caballeros, en este lugar voy a levantar la tienda más grande del mundo. Eso parecía imposible. Todo su mundo se había derrumbado y estaba en brazas quemándose. Lo único que los demás podían ver era una aparente derrota. Pero este joven tenía una visión. En ese mismo lugar, hoy está la tienda Marshall Files, una de las tiendas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque la determinación de un joven cambió la derrota y el fracaso en victoria. Eso no fue suerte. Eso no ocurrió por casualidad. Fue la combinación del trabajo y la determinación. Glenn Cunningham, cuando era joven, sufrió una quemadura tan horrible que los médicos le dijeron que iba a quedar inválido de por vida. Sin embargo, este hombre llegó a ser el corredor más rápido en la carrera de una milla. Los médicos le dijeron que nunca más volvería a caminar. Mala suerte, diría alguien. El incendio se produjo en una pequeña escuela rural en Elkhart, Kansas. El incendio había destruido la escuela. Sin embargo, el jovencito se quemó terriblemente. Crujía los dientes mientras estaba acostado en el hospital. Le temblaban los labios y grandes lágrimas le caían de los ojos. Pero cuando los médicos salieron de la habitación, él se dio vuelta y le dijo a su madre, Yo volveré a caminar. Te digo, mamá, voy a volver a caminar. Se secó las lágrimas y levantó su pequeño mentón para indicar determinación y dijo, No solamente voy a volver a caminar, sino que voy a correr. Y no solo voy a correr, sino que voy a ser el maratonista más rápido. Eso fue lo que dijo este joven cuando estaba en el hospital acostado con quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo. No importa que los médicos hubieran dicho que nunca más iba a volver a caminar, que iba a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Él tenía determinación. Unas 900.000 personas llenaban el Madison Square Garden de Nueva York y gritaban y aplaudían cuando Glenn Cunningham rompió todos los récords como el corredor más rápido del mundo en la distancia de una milla. El muchacho que estaba destinado a ser un inválido convirtió ese destino en victoria por pura determinación. No me digan, por favor, que el éxito de Glenn Cunningham fue a causa de su suerte. Él emprendió el camino de su éxito por en medio del trabajo duro, la determinación y un espíritu invencible. Esa, amados, es una fórmula mágica. Si abrimos las sagradas escrituras, así las haremos, escrita una y otra vez. Porque los escritores de las sagradas escrituras son los mayores escritores que jamás hayan tomado en su mano una pluma. He aquí una maravillosa historia que siempre me gustó. Esta historia de Pedro y Juan, una pareja extrañamente formada. Uno de ellos siempre estaba enojado. Nunca tenía ningún control sobre sí mismo. A él se hace referencia con el término hijo del trueno. El otro era un pescador impetuoso, un tipo rudo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo entró en la vida de ellos, todo cambió. Un día, cuando iban al templo a orar, se encontraron con un mendigo que tenía las manos sucias, pidiendo limosna. Este hombre era cojo de nacimiento. Tenía las piernas secas. Sus amigos lo llevaban todos los días a las gradas que estaban cerca de la puerta del templo. De noche, volvían a llevarlo a casa. El cojo se sentaba allí todo el día a pedir limosna. Una limosnita, por el amor de Dios. La gente le daba monedas, pero eso no solucionaba su problema. Su problema no era de dinero, sino de derrota. Pedro y Juan entendieron que si le daban dinero, eso no le iba a hacer ningún bien. Ellos no estaban tan iluminados como nuestras instituciones gubernamentales de socorro. No creían que lo único que se puede hacer es dar algo a las personas para que su vida sea mejor. Darle dinero para que su vida sea mejor. No. Ellos, Pedro y Juan, eran pobres. Eran hombres sencillos que estaban mirando al mendigo. Se dieron cuenta que ni siquiera miraba a los ojos a los que pasaban. Pedro, que siempre era el primero que hablaba, le dijo al mendigo, míranos. Pero como no tenía la costumbre de levantar la mirada, no les prestó atención. Pedro le volvió a decir, míranos. En esa voz había algo imperativo, una fuerza indefinible que hizo que el mendigo lenta y dolorosamente levantara su cabeza. Los ojos débiles y húmedos levantaron la mirada que se cruzó con la de Pedro. Pedro vio que la cara de Pedro, curtida por la intemperie, era una cara bondadosa y sin embargo vigorosa. Y en ella había cierta luz, una luz que le venía de su interior. En sus ojos había algo que el mendigo no había visto nunca antes. Entonces Pedro dijo, como tú estás ahora, así estuve yo una vez. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El mendigo gritó, pero yo fui cojo desde pequeño, no puedo caminar. Como ustedes saben, algunas veces las personas que pasan mucho tiempo en la cárcel, aunque piensan que odian sus cadenas y le piden a Dios que les dé la libertad, en realidad no quieren estar libres. Pedro repitió la orden. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre lentamente tiró sus manos. Pedro tomó una de sus manos. Juan le tomó su otra mano. Le dieron un tirón y lo pusieron de pie. Y el mendigo dejó descansar su peso por completo sobre los huesos de sus tobillos, aunque estos nunca habían estado acostumbrados a ello. Una mirada de asombro y un inmenso gozo se vio en sus ojos y la palabra de Dios dice y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios Hechos 3 8 Alguien ahora mismo que está escuchando este mensaje tuvo una vida como la de aquel mendigo llena de escepticismo y se niega a creer que esto puede suceder. Usted no cree que hay un poder tan asombroso en el universo un poder que puede convertir la derrota en victoria. Usted dice que usted no tiene suerte usted le echa la culpa de su derrota a la mala suerte. Amigos existe un Cristo que va a transformar su mala suerte en victoria. Ahora mismo ustedes pueden ser sanados. Levántense y anden. Leemos en la palabra de Dios Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3 5 y 6 Si ustedes quieren tener una vida victoriosa deben practicar tres principios trabajo duro determinación y sabiduría no tu sabiduría no no se apoyen en su propia prudencia sino en la sabiduría de Dios reconozcanlo a él en todos sus caminos y él enderezará sus veredas se destrozaron todos los planes de tu vida entonces di por la gracia de Dios haré nuevos y mejores planes no por suerte sino por el amor de Dios que Dios los bendiga caro de Dios ¡Gracias!